En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Pese a la relevancia de la educación como uno de los ejes rectores del Acuerdo por Michoacán, hasta el momento los sindicatos magisteriales, en concreto la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, no ha respondido a la convocatoria. Concretamente en el tema de los organismos que emanan del sector educativo del carácter sindical, no ha habido ninguna retroalimentación al respecto. Roberto Ramírez Delgado, presidente de la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán, mencionó que los temas educativos son fundamentales para la sociedad michoacana, al margen de la resistencia del magisterio a considerar otras visiones. Algunas de las propuestas que los michoacanos en lo general quisiéramos se aplicaran y se transparentaran, pues son precisamente parte de la lucha que algún sindicato, particularmente la coordinadora, pues se ha resistido a ver las cosas de otra manera. Refirió que será necesario instaurar espacios aparte para dar tratamiento a los problemas educativos de la entidad, en conjunto con los maestros. Sin duda vamos a tener que abrir mesas de trabajo más específicas y más profundas para intercambiar los puntos de vista y pues ahora sí que lo que prevalezca, lo que la mayoría de los michoacanos necesitamos para que este estado progrese mejor. Si bien Ramírez Delgado señaló que la FUSIDIM está abierta a todas las propuestas de la sociedad civil, incluyendo a los maestros, afirmó que esto no implica una aceptación incondicional de sus propuestas. No necesariamente querrá decir que porque lleguen serán validadas por el resto del grupo. Expresó que otros organismos gremiales sí han tenido acercamientos con la Mesa Técnica del Acuerdo por Michoacán. Con información de Fátima Paz Informa, Guasar TV.